Jeb Bush abandona la carrera electoral por la candidatura republicana. El exgobernador de Florida tira la toalla tras quedar en cuarto lugar en las primarias de Carolina del Sur en las que se ha impuesto Donald Trump. De arrancar la campaña como favorito y recabar enormes fondos, Bush ha ido encadenando derrotas. El pueblo de Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur ha hablado y respeto su decisión, por lo que esta noche suspendo mi campaña. El gran vencedor ha sido el magnate inmobiliario Donald Trump. Lo ha sido por partida doble por la retirada de Bush y por su cómoda victoria en Carolina del Sur, donde también se ha impuesto a los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. No es nada fácil ser candidato a presidente, es malo, desagradable, cruel, pero es maravilloso. Cuando vences es maravilloso y vamos a empezar a ganar por nuestro país. Trump no ha hecho alusión a la retirada de Bush y lo ha hecho el senador por Florida. Marco Rubio, segundo en las primarias de Carolina del Sur, ha calificado a Bush como el mejor gobernador de la historia de Florida.